¡No! Me va más o menos igual, tanto de FPS como de todo el resto de cosas Tengo la sensación de que... Vale, digo, lo veo más oscuro Porque ya me ha pasado con el Half-Life que lo veía más oscuro Pero nada, aquí era el brillo y ya Y... ¡Cuánta mierda! Fuimos a coger... Bueno, cogimos madera de esta extraña de Acacia De los nuevos biomas Tenemos plantitas para los nuevos tintes Bueno, nuevos tintes no, para los mismos tintes Pero bueno, que ahora se hacen con... Bueno, se pueden hacer con 60, tío Se pueden hacer con plantillas Las puse por ahí, tengo algunas de las plantas nuevas Quiero aún ir a buscar el bioma de meseta ¿De meseta? Sí, los yelos perpetuos también Que por cierto, para eso necesito No tengo ninguno No tenía niño, no tenía yo un pico con... Pues no Juraría que tenía un pico con... Con toque de seda, coño Con Siltach Para poder coger el... El hielo Pero no Vale, cogimos eso también en un cofre Bueno, hay mil cosas nuevas que hacer La verdad No es que... No es que hay tantos objetos nuevos Pero bueno, han cambiado bastantes cosas Que por cierto, no tengo mucha idea La verdad, no lo he mirado mucho Las cosas que han cambiado y que no Pero bueno, vamos a dejar el hielo de colores El hielo, el cristal de colores Que iba a hacer cristales de todos los colores, obviamente Y... No tengo tanta comida, eh Ah, sí Voy a poner esto a cocinarse Y voy a coger más comida Vamos a coger eso Vamos a dejar eso ahí Vamos a coger esto Y vamos a dejar eso Vamos a coger Las patatuelas Coño, ¿y esto? ¿Qué cojones? ¿Por qué está eso así? ¿Por el cambio de mapa? Bueno, sí Los que no visteis el directo Ya la veis este vídeo, por ejemplo Estamos en la 1.7.2 Y obviamente Siempre que hay una actualización Que cambie tanto la generación de mundos Se recomienda, obviamente Volver a generar tu mundo Y en su momento A la gente le tocaba bastante los cojones Y se creó, pues, herramientas Como el MC Edit y demás No con esa función específica Pero bueno Que permitían importar Parte de tu mapa O recortar lo que tú quisieras Y así no perderlo Porque si... Podría haber... A ver, simplemente podría haber Abierto mi mapa en la 1.7 Y ya está Lo que hubiera ocurrido es que Los límites del mundo Que había generado Que por cierto era bastante Porque me había movido mucho Pero bueno Imaginemos que me voy para allá Mucho Detrás de la trampa de arqueros Que tenía, por ejemplo Pues ahí se generarían Unos bordes extraños Que serían Eso, el fin de la generación De mundo anterior Y el principio de la nueva generación De mundo Para evitar eso Me recortaron el mapa Yo no Porque no tengo ni idea de hacerlo Pero bueno Me recortaron el mapa Aún así no queda perfecto Ni mucho menos Y se generan cosas extrañas De hecho aquí había Una cosa extraña Que se generaron también Algún corte Un poco raro Y aunque tengo la trampa Para box esta de aquí Para zombies He perdido a la de arqueros Porque se me recortaron Este trozo de aquí Lo bueno es que Debo tener otro stronghold Y debo poder volver A matar al dragón Así que podemos volver A matarlo Y llevarnos un montón de experiencia He perdido alguna que otra cosa Creo Pero bueno En principio No debería haber más problemas Tengo la sensación De que se ve un poco extraño Y yo no sé si es por los recortes O qué Pero bueno Que da igual Por fin han puesto Que cuando están mirando Por un bloque traslúcido Se vea bien el resto También han puesto Que cuando miras Detrás de Si creas Que por cierto Podemos hacer un portal al nether Bastante más tocho ahora Cuando creas un portal al nether Y miras a través de él Cuando está activo Antes no se veía el hielo Por ejemplo Era una cosa de Cómo estaban hechas las Eso Los objetos traslúcidos Y no me acuerdo Lo leí por ahí Era como capas alfa Y capas Unas cosas muy raras ¿Vale? Eso tenía que ver con la programación De cómo estaba De cómo estaba planteado Minecraft ¿Eh? Nada más Ya digo No tengo ni zorra O sea que Vale Perfecto Vamos a dormir Y nos vamos a ir Así por la mañana Alejillos Quiero ver un poco Qué hay por ahí A ver si encontramos Vamos a hacernos más En ese momento Ah bueno Tengo dos espadas Vamos a hacer otra más Por si acaso Hostia Y mi arco tocho Lo tiré Lo dejé Vaya espada tío Voy a llevar esta Por si acaso Ay no Llevo eso también Para combinarlo Sin más Fire aspect Smite Eficiencia Fortuna Me voy a llevar el pico Este de fortuna Por si acaso Yo qué sé Si me meto en una cueva O lo que sea Pues joder Siempre vale la pena Bueno Es donde está mi arco Mi equipación de diamante Está allí En la bat cueva Para que me la pueda equipar Si me voy Pero no lo voy a hacer Llevo la de hierro Me hice una de hierro En el directo Porque no me acordaba Que tenía la equipación allí Esto es lo que llevaba encima En el momento de Voy a coger esto Porque lo voy a combinar Simple y llanamente Y esta espada con esta Y así ya Nos quitamos de en medio Estos objetos Y de paso Los dejamos bien Vale pues voy a ir para allá Por ejemplo En el directo estuve dando vueltas Tío no sé Soy un poco imbécil Y me puse a dar vueltas Y volví al mismo sitio Todo el rato Porque no tengo ningún sentido De la orientación En mundos tridimensionales No lo sé O tengo tumorcitos Como digo yo Pero bueno Vamos a irnos para allá Uy que bonito Mola porque bueno Aunque hemos generado Un mundo que ¿Veis? Esto es uno de los cortes Creo En... Coño Que es un mundo nuevo O sea que ahora Todo lo que explore Es nuevo Y se generaron Nuevos biomas Y eso Pero bueno Al parecer Alguno de los biomas antiguos Ahora es muy extraño Muy muy raro Pero bueno Que tampoco pasa nada Vaya Quiero ver un poco Que hay en el mundo Y ya está Episodio 45 Creo Madre mía Nos queda poco Para llegar al ecuador De esta serie Son 100 episodios Como ya sabéis Y no sé Que me dará tiempo a hacer Es curioso Porque cuando empecé Pensé Buah Me va a sobrar tiempo Para hacer de todo Y me faltan de cosas Pero me faltan También es que paso Mucho tiempo haciendo nada Y hablando sin más Pero coño No sé Ah es una putada Porque ahora los También lo pusieron eso Que ahora los mapas Ya lo dije ¿No? Que cada mapa Tiene sus propias estadísticas De tiempo y demás Y sus propios logros Y me habría molado Tenerlo esto en su momento Cuando empecé el mapa Porque al acabar la serie Podría decir Mira Podría enseñaros Y decir He jugado Yo que sé Pues 80 horas A este mapa Me ha durado la serie Pues 80 horas De juego real Pero no podré saberlo Porque como lo empecé En la 1.6 Creo O incluso antes Bueno vemos que Aunque Minecraft Este la 1.7 Lo que son los bugs Pues siguen ocurriendo Con bastante frecuencia También Coño Ahora que lo pienso Voy a mirar Si tengo las coordenadas Creo que si Las apunté En el directo Pero Por si acaso Efectivir wonder No las tengo apuntadas Joder Si las apunté Pero como Formaté Y pasé a Windows 8 Porque quería probar Windows 8.1 Pues nada Vamos a coger esto también Creo Tengo una pala Si No se si se pueden hacer Cosas nuevas con clay Creo que no Porque la clay endurecida Ya estaba de antes Pero por si acaso Y ya que lo tengo aquí Me lo voy a llevar Menos mal Menos mal Que no me he ido Más lejos Y que ahora más o menos Solo hay que ir para Para allá Para volver Porque me llevo A ir lejos de cojones Y después no tengo No tengo las narices De encontrar esto Tendría que volver a copiar El mapa Y todo este episodio Estaría perdido Madre mía Coño Porque hay flores aquí No entiendo muy bien Lo de los tulipanes O sea Han puesto tulipanes De todos los colores Y el rojo te da Obviamente Tinte rojo Pero después también Han puesto rosales Han quitar arroz antiguo Y han puesto rosales Que también te dan Tinte rojo Quiero decir ¿Cuál es la utilidad De tener dos flores Que hagan lo mismo? Vale Supongo que era puramente estética Pero no comprendo La utilidad jugable ¿Qué necesidad hay de poner 20 tipos de flores? Que mola Pero si pones dos flores Que te dan el mismo tinte Y coño Que en Minecraft Que no es que digas Joder Que gráficos más detallados Se puede ver aquí Súper bien la flor Y es súper bonita Quiero decir No sé No sé Quizás es solo cosa mía Pero vaya Es bastante feo El tulipán este Pues nada A volver Espero que se escuche bien Me pasó una cosa Bastante curiosa Y es que Puse Windows 8.8 Bueno Puse el 8 Después actualizé el 8.1 Y tal Porque la actualización Es gratuita Si tienes el 8 Y la verdad es que va Muy muy bien O sea El 8 iba bien Pero tenía alguna cosilla rara Que la verdad es que Han solucionado con el 8.1 Por lo menos en mi caso Con mi configuración del PC Y demás Pero el micro se me escuchaba Súper bajito Lo tenía al 100% Y tenía que forzarlo después El audio en el Vegas No sé por qué Y de repente Esta mañana Va bien Y es una de esas cosas Que dices No sé tío O no comprendo los ordenadores O no sé cómo funciona O cómo es posible Que de repente Algo que no he tocado Cambie o mejore Pero en fin La magia de las computadoras Yo qué sé Vale Vamos a apuntarnos Estas coordenadas Y listo Vale ya Done Bueno pues Ahora mismo está siendo La minecon Que mucha gente me ha dicho ¿Por qué no vas? Ya lo expliqué Iba a ir en su momento Lo vuelvo a decir Porque parece que los directos Los ve menos gente Que los vídeos Digamos Oficiales de la serie Iba a ir Pero las entradas Se metieron muy rápido Y creía que ya no tendría tickets Entonces decidí hacer el viaje A Japón Y ya está Pero después Un trabajador de Mojang Me dijo que si quería ir Tenía entradas Lo cual me pareció una pasada La verdad Digo madre mía Que me estén ofreciendo entradas A mí Que soy nadie Comparado obviamente Con gente de De por ahí de América La verdad es que Un tío súper amable De hecho hasta me ayudó Con cosas de Japón Por mensaje privado en Twitter Me dijo un montón de cosas Que hacer en Japón y tal Me quedé flipando En serio Un tío más majo que Más majo que nadie Macho Pero bueno Como tenía el viaje de Japón hecho Y yo llegué a España El 31 El 1 estaba en Valencia otra vez Y la main con empezaba el 1 Digo yo no quiero llegar de Japón E irme a otra parte del mundo Primero porque está a tomar por culo Y es destruirme otra vez El horario Y segundo porque no puedo Es que no puedo pagar Dos viajes Tan lejos Que son carísimos O sea no Que la gente se cree Que soy multimillonario Pero no es el caso Y aparte Empiezo las clases Y ya me he perdido Dos semanas De las clases Por este viaje a Japón Que ya tenía preparado La verdad es que Que me ha sabido muy mal No quiero perderme clases Y menos al principio Que no tengo ni idea Entonces Habría ido a todas las clases Pero justo ya tenía esto preparado Y cuando Maravilloso Y cuando me Eso Cuando decidí ir allí A la ESAT Dije Coño Digo mira Tengo este viaje hecho Si no sabe mal Lo voy a hacer Si o si Porque coño No se puede faltar a clase Y me parece lo más lógico del mundo Pero esto ya estaba preparado Y en fin Voy a tener que esforzarme El doble que el resto Porque los primeros días Siempre son los más importantes Que te enseñan lo básico Y no lo sé Así que va a ser bastante duro Pero interesante Y coño Estoy súper contento Estoy Parece que todo vuelve a su sitio O todo se acaba Arreglando por sí solo Si te esfuerzas lo suficiente O yo que sé O O tengo suerte ahora mismo en la vida Pero me está saliendo todo bastante bien Y no sé cómo Pero estoy cumpliendo todos mis sueños Poco a poco Primero fue trabajar en esto En los videojuegos De una u otra forma Aunque siempre quise seguir O sea Siempre había querido estudiar videojuegos Y era algo que Coño Siempre tenía ahí Aún haciendo este trabajo Pero A eso ha llegado también Y también he viajado a Japón Y uff No sé Una de las cosas Que me están pasando Que joder La verdad es que Va a ser una historia bastante importante Que contarle A mis hijos Cuando los tenga Es súper curioso Madre mía No os podéis Es que tendría que haber grabado Lo prometo El día que le tuve que contar A mi abuela Que hacía Que me dijo Me ha dicho tu madre Que tienes un trabajo Y eres súper feliz Y no sé qué Y yo madre mía Abuela Te lo voy a contar Madre mía Cuando dije Nada abuela Es que en internet Hubo videos a youtube Ahí ya se había perdido Tres veces ¿Sabes? Y mi abuela Internet Youtube Vídeos Juegos ¿Qué? Pero bueno Mola Mola mucho Mola porque tengo un primo pequeño Que ve videos en youtube Y se cree que me ve Porque yo le digo Que hago videos en youtube Y es pequeño Y se cree que me ve a mi Pero no me está viendo a mi Está viendo a otro youtuber Porque busca videos de pokemon Creo y cosas así Y mi primo Y mira ales Y no le quiero romper su ilusión No le quiero romper su pequeño corazoncito Y tampoco No quiero que me vea Joder Porque tiene Es muy pequeño Y no es que hable Como una persona Que merezca Ser vista Por gente tan pequeña Hablo bastante mal Y no quiero que mi tía Me eche la bronca Por ver a su hijo Ahí después de decir ¡Calla puta! Y cosas así Sería súper épico No me jodas Bueno Pues ¡Oh! Lo he visto antes en verdad Y lo vi en el directo Coño Aún me sigue sorprendiendo Que haya vuelto la lava La lava La gravilla ¡Ay! Tanto en playas Como en zonas así Y Sasuro Price ¡Oh! Que haya nuevos biomas Mola Pero que haya tantos biomas Es el problema Porque Ya lo comenté Que había mods Que no me gustaban Como el extra biomas XL Y todo ese rollo Porque había tantos biomas Que la probabilidad De encontrar el que tú querías Era minúscula Pues Lo mismo Obviamente aquí no hay tantos En el extra biomas había Yo que sé cuántos Un montonazo Y feísimos algunos Y aquí lo han hecho bastante bien Es cierto Pero sigue habiendo muchos Y hay tantos Que la probabilidad De que te topes Con el que tú quieres ¡Uf! De hecho Joder Me tiré todo el directo Buscando un bioma De meseta De meseta De cañón De gran cañón De esos Y de hielo Y no encontré Ninguno de los dos Y dices Yo que sé ¿Ves? Esto es otro de los biomas nuevos Estos árboles Estos árboles En los nuevos biomas Esos también Creo que son esos En los que hay Puzzle Están esas estructuras Hechas con Con moss y cobblestone No sé Estoy un poco Joder ¿Qué es eso? Vaya partijar De Estos son desiertos Cuentan como playas No entiendo Tío Tengo la sensación De que sigue habiendo Problemas de generación De mundo Bastante obvios Ya A ver Ya es de noche No me jodas Que hay un océano Pero no nos habían hecho Mucho menos probable Y mucho menos pequeños Como siempre Soy un Afortunado Ahora han puesto Este sistema Creo que lo leí En Reddit De Temperatura O de clima Así sin Que no te afecta En nada Pero si afecta En serio Otra vez tengo hambre Pero ¿Por qué? Coño voy corriendo Lo sé Pero Pero tanto Si es que me acababa De curar ¿No? De curar De comer No sé tío Hay cosas demasiado Complejas Para mi mente humana Ay Minecraft Nunca dejarás De sorprenderme Bueno Meseta de esta Esto es meseta O no me acuerdo Da igual Pero esto lo encontramos Ya Por eso tengo tanta madera De esta Cogí un montón Creyendo que era algo Como súper importante Y es madera Si pero volvemos A lo mismo ¿Vale? Cuando comenté Que me apetecía Un montón Que hubiera Una actualización De biomas No era tanto Por la cantidad De los biomas En sí Sino por la Por lo que pudieras Hacer en ellos Quiero decir Vale Nos han puesto Este súper mega bioma ¿Vale? Que dices Coño Vale Es bonito Yo que sé Hay unos arboles Diferentes Y ya está Quiero decir ¿Qué puedes conseguir En este bioma? ¿Esta madera? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene? Es madera ¿No? No O sea ¿Qué coño gano Con venir hasta aquí? Aparte de coger Madera No sé Quizás que yo tenía Una concepción distinta De poner más biomas O pensaba que Mejorarían los existentes Y pondrían algunos Pero a todos Le darían un montón De nuevas utilidades Y lo que veo Por lo menos por ahora Quitándolos de hielo perpetuo Que al menos Son totalmente distintos Porque dices Vale Este bioma no estaba Antes lo han puesto de cero Sí Pero es verde Y tiene árboles Quiero decir Es como el que había Es como una planicie Pero con un verde Más oscurito Y con árboles ¿No? No le veo ninguna utilidad Es que Es lo que os decía Por ejemplo En Terraria Los biomas son Súper diferentes Súper diferentes Y cambian los enemigos De los biomas Cambian las cosas Que puedes encontrar En cambio aquí En todo este bioma Que puedo encontrar A lo mejor me estoy equivocando Ojo Que no Ya digo A lo mejor Me decís Oye Que puedes hacer aquí Un montón de cosas Vale Pero yo no estoy viendo Nada nuevo Ni nada diferente Vale O sea Quiero decir Vengo hasta aquí Y digo Va es guapo El bioma Mola Los árboles están chulos Tienen ramas Y ya No sé No sé si es cosa mía O yo llevaría Esto de otra manera O qué Es complicado Pero Yo lo que habría hecho Es si hago un nuevo bioma O sea Por cada nuevo bioma Que pusiera Pondría algo nuevo Y claro Ahora vendrá y dirá No hemos puesto esta madera nueva Es algo nuevo Sí Pero no Es como si Yo que sé Es que no sé ni cómo decirlo O sea Es un color nuevo Bueno Ni es un color nuevo Es un árbol De una madera De color distinto Que ya se podía hacer Con tintes Y ya está Yo que sé Algún enemigo nuevo En estas zonas No sé Ya no digo un nuevo boss Que estaría guay O un mini boss Por ejemplo En vez de bosses Como el Wither y el El Wither Sí El Wither y el Y el dragón Algo intermedio ¿Sabes? Algún enemigo un poco más fuerte De lo normal En algún bioma de estos Por ejemplo No sé Quizá No sé A veces creo que es que pido demasiado O O espero demasiado O no sé Porque en teoría Han cambiado un montón de líneas De código de Minecraft Y no sé qué Vale Pues a mí me va peor Por ejemplo No me va mal Vale Pero antes me iba a 200 y pico FPS Y ahora me va a 80 90 Que vale Que no está mal Va suave Sí va suave Pero eso no es lo que estamos hablando Estamos hablando de que he perdido Más del 50% de rendimiento Sin motivo aparente Cuando en teoría han mejorado el código No lo han empeorado Son cosas que no comprendo muy bien Quizá lo han hecho más estable Consume más Pero es más estable No sé La verdad No tengo ni idea Ya lo he dicho mil veces No tengo ni puñetera idea Pero Es la sensación que me da Bueno no es pesado Joder Que vienen los enanos Sí por ejemplo Pusieron a los zombies pequeños Vale ¿Cuál es su diferencia? Corren más Y ya Hasta aquí ya vine Tío ¿En serio? ¿En serio? Esta aldea la encontré en el directo Porque me acuerdo que explotó Ahí un creeper O sea Me estás diciendo de verdad Que corriendo al azar Sin mirar ni hacia donde he ido He encontrado la misma aldea Que encontré en el directo También yendo al azar ¿Qué puta probabilidad hay de eso? Bueno Vamos a seguir un poco más Yo que sé Ojo eh O sea No es que me haya decepcionado La actualización ¿Vale? O sea Han puesto muchas cosas Y me gusta que por fin Hayan puesto Los cristales de colores Por ejemplo Aunque sea solo para construir No sé Algo Tampoco muy práctico Me gusta que hayan quitado Lo de la mierda De que por detrás De un portal No se viera Los objetos translúcidos Vale Está bien Porque esa tontería Llevaba un montón de tiempo En minecraft Pero no sé Hablo de eso Hablo de utilidad real De las cosas que han puesto De No sé tío Por ejemplo ¿Cuánto tiempo llevamos Con las mismas armas Y herramientas? ¿Cuánto? ¿Cuántísimo tiempo llevamos? Sin que haya un nuevo set De algo Pero Años O sea Literalmente O sea El diamante lo pusieron Hace un montonazo Y no han puesto nada más Pusieron la emeralda Es cierto Pero no era para hacer nada O sea Es para vender Que en su momento Se pensaba que sería Para un nuevo set O algo así Pero No Seguimos con lo mismo Seguimos teniendo un arma Como es esta Con un pvp Bastante malo en minecraft Un sistema de peleas En general Bastante mediocre Como es el de minecraft Porque es así Por mucho que me guste el juego Tiene cosas que no comprendo muy bien Después de tanto tiempo O sea Que hubiera mods Que pusieran por ejemplo Que pudieras usar Esto es por halloween Que hay brujas por ahí A los random Que hubiera mods Que pusieran Que pudieras usar Un escudo en la otra mano Le daba un montón de juego A minecraft Porque te podías cubrir Con un botón No me diréis Pociones Te podías cubrir Con otro botón Y pararte ataques Y cosas así Estaba muy chulo Tío El concepto Y pensaba Digo Esto lo ponen seguro Digo Esto está tan curradísimo Puedo ponerte dos armas Para quitar más En vez de un arma y un escudo Pues dos armas Una en cada mano No sé Conceptos que podían Llevarse quizá Desde Mojan De una mejor manera De las que tenía el mod Pero como idea Estaba muy chula Estaba muy bien llevada Visualmente estaba muy Muy bien hecho también Pero no lo pusieron Después ponen por ejemplo Un enemigo nuevo Como fue la bruja En su momento Y yo creo que está Súper desaprovechado Todo el tema de las brujas Sí ahora aparecen A los random En algunos biomas Pero solo aparecen En pantanos De forma general Y No sé O sea Que ya digo Quizá Quizá son cosas mías Y que soy muy Ya no crítico Pero que espero Muchas cosas de minecraft Joder Es uno de mis juegos favoritos Y creo que tiene O sea Tiene un potencial Prácticamente infinito Es uno de los pocos juegos En la historia Que se puede decir Que su potencial es infinito Y que se puede hacer Absolutamente Me cago en la puta madre Del arquero Oh Gracias Que se puede hacer Absolutamente Lo que quieras O sea Por eso me da rabia Cuando Cuando veo que ponen Cosas que no Que no Que no sé Obviamente Es cosa de Mojan Llevar el desarrollo Del juego Por y como quieran Pero Pero es eso No sé Es un juego Minecraft En el que es muy fácil Poner nuevas cosas No No hablo en tema De código Sino en tema De Que todo Que todo vale Que casi casi Todo vale Minecraft Puedes poner lo que quieras Y tiene sentido Y queda bien Puedes poner Aunque a mucha gente No le gustara Que en el Minecraft Normal hubiera máquinas Como en el industrial Si las pusieran Tendría sentido Y eso es algo Que muy pocos juegos Pueden hacer Quitando Minecraft y Terraria Pocos sandbox De esta magnitud Pueden hacer tal cosa Y que quede bien Por eso veo Esta super actualización Con la que han tardado Tantísimo La 1.7 Y Me quedo un poco Igual Oh Otro poblado Si muchos biomas Si pero No se No se Es un simple comentario Sobre la actualización Así La he jugado muy poco La jugué por primera vez El otro día en directo Y esta es la segunda vez Que la juego O sea que ya digo No tengo mucho más Que decir al respecto De momento Quizá Quizá No se Quizá tengo que En otro vídeo Volver a decir lo contrario Y que tiene un montón de cosas Y no se que Pero por lo que yo he visto No tiene No se tío Yo no se si No se si es que Debo ser super dotado O que Pero estos Son super tontos En serio Ya vine aquí Pero como puede ser Si esto lo acabo de No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Porque he ido para allá He llegado al océano He rodeado Y he vuelto por aquí Me cago en la hostia Puta En la hostia puta Tío Yo no se que me pasa En la 1.7 Que no tengo Orientación eh He perdido la poca Orientación tridimensional Que tenía yo Yo Como si estuviera rapeando Yo yo En fin No se Tenía ganas de hablar De Minecraft Sin más Y de lo que espero Y no espero Del juego Algunos me dirán Oh como te pasas Como criticas No hombre Una critica no siempre es mala Es No se Yo creo que es una critica Consentido Y no he sido tampoco No lo he dicho mal Ni nada O sea creo que tengo Por lo menos tengo razón En parte de lo que estoy diciendo Para mi Bueno para mi tengo razón En todo lo que estoy diciendo En este tema concreto Porque creo que eso si Pero No se Ya me diréis vosotros Que opináis De esta nueva actualización Ojo eh Que tiene cosas Que están muy bien Y coño Y que mola que haya más biomas Pero creo que podían haberse hecho De otra manera Eso es lo que quiero decir Eso es todo lo que quiero decir Después de toda la mierda Hablar 25 minutos Como un imbécil No soy un buen explorador ¿Eh? Doy vueltas en el mismo sitio No se tío Vale Uy cuanto tiempo hacía Que no picaba Por cierto Eh La compatibilidad para mods ¿Cuándo? ¿Moyang? ¿Sobre qué día? ¿Sobre qué día más o menos? No se O sea Os lo prometo O sea Los que lleváis jugando Desde la alfa Como yo Y bueno Desde antes Desde la in-death Yo no se cuantas veces He escuchado de los mods Eh De hecho hasta últimamente Seguían diciendo No Estaba en desarrollo Y tal Que me lo creo De verdad me creo Que esté en desarrollo Pero en serio ¿Tanto se tarda? ¿Tanto se tarda en hacer Una API para mods Centralizada? De verdad No lo se A lo mejor es lo que es Que es lo más difícil En el mundo de la programación Con diferencias Como crear una inteligencia artificial Tipo Skynet No lo se ¿Vale? Pero ¿Cuántos años Llevamos ya esperando? Y solo contando Desde la beta Donde dijeron No, no El alfa lo dijimos Pero ahora nos hemos puesto De verdad a hacerlo Coño Ha pasado más de un año Desde la Sí Bastante más de un año No sé Y coño Hay que ser Hay que ser Crítico con Mojan Porque ahora mismo Antes no Pero ahora tienen los recursos Para hacer prácticamente Lo que quieran No sé Y además hay mucha gente Trabajando en Minecraft Ahora mismo En su momento Era Notch Solo Y después fue Notch y Yep Y después dos más Al final Poco a poco Han ido añadiendo gente Y ahora ya son Bastante gente Como para que sigamos así Es lo que dije Que no pongan nada De la siguiente actualización Me da igual Pero hacer la puñetera Trap y paramos una vez Es tan jodidamente complicado Es que me da rabia Me gusta mucho este juego Es uno de mis juegos favoritos Creo Y lo digo totalmente De forma sincera Creo que es uno de los mejores Juegos que se ha hecho En la historia de los videojuegos Por posibilidades Por simplicidad Por todo O sea Es absolutamente maravilloso Y me encanta este puto juego Tío Me encanta En fin Wow ¿Qué le pasa a estas cuevas tío? A ver Qué raro tío O sea Se está generando la cueva Está súper mal Nope Coño Ay Dios mío No lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Exploraremos estas cuevas Y me habréis leído Los comentarios que habréis hecho Sobre la 1.7.2 En este vídeo Y bueno Comentaré un poquillo más Al respecto Yo digo Quizás es simple Una simple apreciación mía O no sé Quizás que soy yo muy crítico O espero grandes cosas Who knows Vamos a picar esto Y lo dejamos por aquí Madre mía Pues no es complicado Encontrar un nuevo bio más Joder Sí, tengo el de pico de fortuna Pero no lo voy a gastar Para picar carbón Vaya que no Tengo un montonazo de carbón Vale Lo dejamos por aquí Y en el siguiente vídeo Veremos a ver si Tenemos puñetera suerte Y encontramos algo Y nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!